Yaki Nava ahora en su etapa como entrenadora como promotora, manager jóvenes que reciben sus cinturones filiales, buscando el sueño el güerito de Tepito en fin, todo lo que se vive desde esa gran cartelera en Arabes ahorita hasta un torneo amateur ha sido muy amuestra Hablando de esa pelea que tuviste en Arabes, ¿se hagan las peleas en la historia comparadas con las que hacía Mojave Dalí? Si, sin duda alguna ha sido las peores peleas que yo he visto en mi vida, en vivo o en televisión comparada con Alie Frazer Alie Boreman Holly Fitzhyson todas esas grandes que quedan en el recuerdo fue dramática, fue dura los dos hubo dominio y se definió por una caída un punto y se llevó el campeonato discutido para USA El hecho de tener a dos mujeres mexicanas ya en el Salón de la Fama es algo sumamente primero, saliendo y ahora Sí, definitivamente el boxeo mexicano es referente mundial somos el segundo país el número de campeones mundiales el número de peladas de campeonato mundial y la mujer igual que el hombre, ahí no hay ningún tipo de comparación es verdaderamente un orgullo como la peleadora mexicana ha siempre mantenido un nivel de campeonato y vendrán muchas más los 5 años que se deben de pasar ahí vendrá Jackie Lave vendrán la Barbie Juárez y muchas más Además, era cuando las mujeres figuraban como observoras eran muy, muy, muy poquitas la María siempre paso definitivamente cuando uno ve la realidad de la humanidad nos olvidamos de qué tuvo que pasar para lo que se vive ellas llegaban a gimnasios donde no había baños para mujer donde no había equipamiento donde eran abusadas rechazadas y como dicen ahora buleadas tenían que hacer sparring contra hombres y se abrieron puertas con sus coños con su corazón el testimonio que escuchamos de como la mamá de Ana María Torres guardaba ese bistec para ella y el resto de la familia tenía que comer otra cosa las lágrimas la emoción es algo que solamente el boxó te da estas historias Mauricio se hablaba de la revancha de Usyk y Furyk para octubre sin embargo quizá la IBF le quite el título el primero de junio ya viene la revancha en octubre de la mejor pelea que se ha visto entonces ahí lo que hagan los demás no importa un antes un antes un después de el boxó femenil cuando la revancha la prendera si yo sigo manteniendo que la mejor pelea de la historia en boxó femenil ha sido la que ella es protagonizada la segunda pelea fue increíblemente dramática del más alto nivel de técnica de poder de coraje ¿cuál sería el legado que ella está invitado con la expresión de la campaña ¿cuál sería el legado que recoja para menacer esa de los supermercados? es verdaderamente el legado es dejar la puerta abierta para muchas para más campeones y para un futuro digno por su vida también un punto de tiempo al parecer la IBF y la SPOL siguen siguiendo en esa pelea o en la gloria y a menos podría dejar la parte no tengo comentario el consejo mundial de boxeo ha sido muy claro en su proceder en todos los sentidos hemos buscado peleas unificatorias peleas por el indiscutido hemos tenido todo el proceso la flexibilidad para lograr las grandes peleas pero son cosas que son ajenas al canelo al consejo al boxeo es algo peroso pero el hecho de que no se apoyan a los consejeros para mantener ese estatus que tanto se abandó por esta es difícil porque hay reglamentos y hay el boxeo es un deporte altamente legal litigioso y cuando se ponen posiciones en las que otros grupos tienen el abuso de una posición es cuando se dan situaciones así mauricio mauricio no para que quede claro como se organizan los organismos para elegir el fin es el que le toca la mandatoria ya hace un rato se habla de ganar el mandatorio por el cdl con las cuestiones que ya producen eso ha sido clarísimo desde hace mucho tiempo que el mandatorio del consejo mundial de boxeo es el que sigue entonces es difícil de entender pero no no hay comentario no te puedo decir nada porque no hay orden es 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 una pena que no hay reciprocidad no hay orden no hay acuerdos no se respetan ningún tipo de acuerdos ahora si dígame perdón perdóneme no le falta uno va Voznik contra van cuatro es un un fenómeno maravilloso donde se han dado este apoyo a Ucrania que está sufriendo tanto por la guerra y ahora está con grandes resultados en el ring Mauricio buenas tardes no eso son temas de promoción realmente se están haciendo las grandes peleas sin duda alguna canelo pelear en Arabia Saudita tiene todos los elementos de algo grande y pues estoy muy emocionado ahora este sábado hay una gran función Eddie Hearn contra Kingsbury contra Warren va a estar muy bueno en ese sentido en ese sentido se menciona no solamente que posiblemente a finales de año haya un México o Estados Unidos que se debe hacer el trato de Canelo de la escena todo lo que han hecho ha sido innovativo ha sido una gran publicidad en la que se demuestra que hay el interés de jalar audiencias de todo el mundo de todas las edades hacen cómics hacen películas cortometrajes es una gran gran situación que está trayendo Arabia Saudita Turkey Al-Shik y Riyad Sison al boxeo actual que peleas serán no sabemos pero está octubre quizá noviembre diciembre y aparenta que hay muy buenos combates todo ha pasado Armstrong ganó divisiones simultáneamente en tres cuando no había intermedias todo puede pasar el espectáculo va de la mano del dinero y de las oportunidades y es una pelea que es realizada ¿ya estás suscrito a boxeo de knockout informal? ¿no? ¿qué esperas? dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido aléjate de las fake news y mantente informado con boxeo de knockout informa dale like comenta el video y suscríbete a nuestro canal